¿Hola? Jason, he estado intentando localizarte. ¿Qué ha pasado? Buzz me capturó. Escapé con Lisa, pero todavía tiene a los demás. No soy lo bastante fuerte para rescatarlos. Necesitas el poder para derrotar a Buzz. Yo no puedo ofrecerte esa fuerza, pero hay alguien que sí. Sí, Citra. ¿Estás preparado? Debes ir a verla. ¿Quién es? Citra es la líder de nuestra gente. Puede guiarte al centro. Revelará tu verdadero poder. Su templo está en la jungla. Me reuniré contigo en las puertas. Muy bien. Esto no es. ...la una tumba... ...a una tumba de las muestras. Seguiré ahí. Tiene una tumba de las muestras. En el lugar de las muestras. Seguiré ahí. Esa una tumba. Gracias por ver el video. 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 A ver tu brazo. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Tomás es lo que quieres? ¿Qué? 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 Unos preliminares muy jodidos, eh? ¿Sí? Estás tan cerca del final ¡Vamos! ¡Acaba ya! Si quieres trabajar para mí Debes seguir mis reglas ¡Vamos! 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 No, no, no. Este pueblo es el que salió en mi sueño. No parece... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No puedo creerlo. ¿Cómo has conseguido reactivar tantas torres de radio? ¿Crees que te miento sobre mis precios? ¿Crees que te mentiré? Tengo que seguirlo. Tengo que seguirlo. Muy bien. ¿Dónde está mi puto dime? ¿Me lo ha visto? No. No, no. Todo bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Me ha visto? No, no, todo bien Te estás haciendo viejo ¿Me ha visto? No, tengo que seguirlo Tengo que tomar menos cafeína ¿Te estás haciendo viejo? Tienes 10 segundos para decirme quién eres antes de que active a distancia el C4 que está bajo la mesa y te reviente como un globo ¡Dios! Lo dudo, te quedan 5 Jason, Jason Brody ¿Sí? Sí Así que eres birra light Sí o no, ¿qué respuesta me hará explotar? Pragmático, ¿eh? Prometedor ¿Pero te consideras un patriota, señor Brody? Un auténtico patriota no es el que canta su himno en el partido de béisbol con una mano en el corazón y la otra sujetando un perrito caliente Eso lo hace cualquiera El patriota besa el suelo ante la dama de la libertad Al saber de la muerte de un hermano en la guerra, el patriota pregunta ¿Ganamos? Y luego celebra la victoria como el que más Entonces, ¿eres un patriota o solo uno de esos hippies que se pone a llorar al no encontrar unos vaqueros lavados a la piedra? Soy un patriota Bingo, así me gusta, chaval Por cierto, Buzz tiene a tu amigo Oliver Caswell y estoy localizando a Keith Ramsey ¿Por qué los estás buscando? Mi trabajo es conocer la isla de arriba abajo Te ayudaré, pero tienes que seguir el juego Busco algo que me interesa, un favor por otro Hecho Jason ¿Qué eres? ¿Algún tipo de espía? No voy a confirmarlo ni a negarlo Pues claro, hombre Trabajo para Langley, agente Willis Huntley Genial, me gustaría pedir ayuda al ejército y al gobierno No puedes Opero autónomamente, sin contacto con la central ¿Estás solo aquí? No ¿Qué dices? Tengo todo un equipo Ahora están de misión, pero volverán Estas fotos que he recibido han abierto la caja de Pandora No puedo hablar de ello contigo Pero créeme, es muy serio Parece gordo Pero necesito más información de la cuente ¡Lanza llamas! ¡Lo inventaron en Bochelandia! Eh... Wait, Volker Es el jefe de un gran amigo tuyo Vas, resulta que también lleva la mayor red de trata de blancas En el Pacífico Sur Además de eso, cultiva droga Si quemamos sus campos y su barco Vendrá remando a esta isla Yo tendré lo que quiero Y sabremos más de tus amigos ¿Capish? Eso, lo dicen solo los italianos, ¿no? Sí, es una cosa de italianos Como lo de la pasta y la pizza ¿Sabes? Bueno, ten el arma Vaya Gracias Eso es lo que quería oír No olvides el barco Sí, yo me encargo Confío en que me vas a ayudar con eso de Hoyt Tracaré con lo que sea Si eso me sirve para encontrar a mis amigos ¡Vamos! Quizá Dennis sepa más sobre Hoyt Hola, ¿Denis? Jason, ¿qué has encontrado? La visión me llevó al hombre de blanco Resulta que era un espía o algo así Curioso No sabía nada de que hubiera alguien así en la isla Sí, me habló del jefe de Bass Hoyt Hoyt Volker Aléjate de él, Jason ¿Crees que Bass está loco? Todo el mal de la isla viene de ese Hoyt Fue el que privó a Bass de su juicio Es él quien mueve todos los hilos Vaya Vale, tendré cuidado